¿Te has preguntado alguna vez por qué tenemos esa mala costumbre de mentir para quedar bien? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Nos sucede muy a menudo y casi que todos los días que encontramos una manera muy particular cada vez que se nos propone una idea de excusarnos, de inventarnos historias y de una u otra forma mentir para quedar bien. Pero por estar en búsqueda de quedar bien con los otros, nos hemos acostumbrados a quedar mal con nosotros mismos. Porque cada vez que nos proponen algo que no se nos apetece, aparece en el instante una mentirita que se convierte en una historia para evitar decir en realidad aquello que pensamos. Si te brindan algo de comer que a ti no te gusta, tú no dices no me gusta, no quiero, no lo deseo. Uno se inventa una historia como estoy lleno, ya comí antes, estoy a dieta o cualquier otro cuento mágico para decir lo mismo, no quiero. Si te invitan a un evento en el cual a ti no te guste lo que va a suceder o las personas que van a estar ahí, uno no dice no quiero ir, no quiero estar en ese lugar porque no estoy de acuerdo con lo que va a pasar allá o no me encanta para nada el plan. Uno se termina inventando la excusa como es que ese día ya tengo planes o dale yo miro a ver si voy. Pero en resumen no terminamos diciendo lo que de verdad sentimos y es no quiero ir. Y lo mismo sucede con cierto tipo de personas. Nos molestamos en el fondo por lo que hacen, nos molestamos mucho por lo que dicen, nos enoja realmente la situación que está sucediendo, pero no nos atrevemos a decir la verdad, no nos atrevemos a alzar nuestra voz y decir no estoy de acuerdo, no nos atrevemos a decir no quiero, no nos atrevemos en ocasiones a decir no me gusta y mucho menos nos atrevemos a decir lo que tú estás haciendo está mal. Porque aparece esa mentira convertida en historias que nos ayuda a quedar bien con otros. Te propongo a que si de verdad algo no te gusta, que si algo de verdad no lo quieres, deja que si tú no estás de acuerdo, tienes una visión distinta a la de la mayoría, alces tu voz y seas fiel pero a ti mismo, que quedes bien contigo mismo y que con respeto y certeza te atrevas a expresar tu opinión. No te quedes más callado en aquello que tú en verdad quieres decir y mucho menos te mientas y te descuides a ti mismo por cuidar al otro. Y hagamos la nueva campaña y adquiramos la nueva costumbre de ser personas certeras con su verdad, de ser personas honestas, transparentes y que van por el mundo diciendo lo que realmente sienten, lo que realmente son, lo que realmente opinan, lo que realmente les gusta y lo que realmente no les gusta. Y que nunca más volvamos a ser esas personas acostumbradas a mentir y a inventarnos cuentos fantasiosos para no decir aquello que pensamos, aquellos que sentimos y mucho menos aquello que nos gustaría ser. Y si tú tienes una historia por ahí, una mentirilla, la cual ya te acostumbraste a decir para quedar bien, déjala en los comentarios para irnos dando cuenta de aquello que todos inventamos en común. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaybe, te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué placer y qué honor siempre es tenerte en Nuevo Lunes Naranja.